hola qué tal saluditos bendiciones para todos ustedes bienvenidos una vez más a este su canal un día con libo hoy les tengo un nuevo vídeo voy a tejer en esta ocasión una redesilla para el cabello es muy fácil y rápido de realizar voy a utilizar hilas armonía y el gancho es el número 2.70 ustedes pueden utilizar el hilo o estambre del que ustedes tengan y bien espero que les guste les sirva de mucha utilidad voy a dar inicio y bien lo primero que haré será un nudo tengo el nudo sigo ahora con cinco cadenitas 1 2 3 4 y 5 tengo las cinco cadenitas y cierro esta cadenita así con punto deslizado en esta primera cadena de inicio y bien sigo con la primera vuelta no estoy contando esta primera cadena de inicio en la primera vuelta o en la vuelta que sigue se van a tejer seis grupos cada uno de tres puntos altos separados por dos cadenitas y se van a tejer aquí mismo en este círculo o en este arito comienzo tejiendo tres cadenitas una dos tres estas tres cadenitas ya forman un punto alto tengo dos y tres puntos altos y los voy a separar con una y dos cadenitas vuelo a tejer tres puntos altos vuelo a tejer tres puntos altos tengo uno dos y tres separo con dos cadenitas vuelo a tejer tres puntos altos y bien así como ya tejí estos tres grupos voy a avanzar a tejer los tres que me faltan para terminar de tejer la vuelta completa termine de tejer la vuelta completa voy a cerrar con punto deslizado aquí en esta cadenita cuento estos grupos y son uno dos tres cuatro cinco y seis sigo con la segunda vuelta comienzo tejiendo tres cadenitas y en este mismo punto voy a tejer un punto alto tengo dos en el mismo punto paso al siguiente punto y voy a tejer punto alto sobre punto alto es uno paso al siguiente punto y voy a tejer dos son dos dos puntos altos en el mismo punto alto sigo con tres cadenas paso al siguiente pétalo o al siguiente grupo y voy a tejer exactamente lo mismo que ya le tejí aquí comienzo con dos puntos altos en el mismo punto y en el siguiente punto alto solo voy a tejer uno paso al siguiente punto y voy a tejer dos paso al siguiente punto y voy a tejer dos dos en el mismo punto vuelvo a tejer tres cadenitas y paso al siguiente pétalo o grupo y voy a tejer lo mismo y lo siguiente pétalo pez por ahí y bien en cada vuelta que se va a ir tejiendo se van a ir formando los pétalos de una flor así como ya tejí estos tres pétalos voy a avanzar a tejer los tres que me faltan y regreso terminé de tejer la vuelta completa voy a cerrar en esta cadenita con punto deslizado y bien sigo ahora con la tercera vuelta en esa tercera vuelta se van a tejer los mismos puntos punto alto sobre punto alto van a ser 5 a ver sólo una diferencia de las cadenitas comienzo tejiendo el inicio de tres cadenitas sigo tejiendo punto alto sobre cada punto alto sigo con tres cadenas 1 2 y 3 esta es la única diferencia de la vuelta 1 2 y 3 cadenitas y sigo tejiendo punto alto sobre cada punto alto 2 y 3 cadenitas vuelvo a tejer tres cadenitas y sigo tejiendo de nuevo punto alto sobre cada punto alto y luego tejer tres cadenitas la pego en la cadenita y vuelvo a tejer tres cadenas así como ya tejí estos tres pétalos voy a avanzar a tejer los tres que me faltan y regreso terminé de tejer la vuelta completa cierro aquí en esta cadenita con punto deslizado así voy a tejer los cinco puntos altos sin terminar para cerrar los puntos comienzo con una dos cadenitas y aquí voy a hacer uno de una y dos sacadas así vuelvo a hacer lo mismo paso al siguiente punto y vuelvo a tejer un punto de una y dos sacadas paso al siguiente punto y luego tejer 1 y 2 son cada punto de dos sacadas y ahora voy a cerrar este pétalo así pasando el gancho con hilo por todas las cadenitas así y aquí voy a tejer cinco cadenas 1 2 3 4 y 5 y bien aquí ya cerré el primer pétalo y esta cadenita la pegó aquí en la cadenita que sigue vuelvo a tejer ahora tres cadenas pego en la siguiente cadenita y vuelvo a tejer cinco cadenitas ahora 3 4 y 5 y bien en este pétalo voy a hacer lo mismo que ya hice aquí estoy tejiendo cada punto de dos sacadas así es una y dos una y dos una y dos y ahora sí voy a cerrar este pétalo así vuelvo a tejer una dos tres cuatro y cinco cadenitas y la pego en la siguiente cadena sigo con 5 1 2 3 4 y 5 y aquí vuelvo a tejer los cinco puntos altos sin terminar de dos sacadas y así como ya tejí estos tres pétalos voy a avanzar a tejer la vuelta completa y regreso y bien aquí estoy por terminar de tejer la vuelta completa esta vuelta se cierra diferente voy a tejer dos dos cadenitas y aquí voy a tejer un punto alto en este piquito del pétalo así y bien aquí voy a poner un marcador para recordar dónde termina la vuelta se va a tejer de puras cadenitas comienzo tejiendo cinco cadenas tres cuatro y cinco y la pego aquí en la cadenita y bien así como ya tejí esta primera parte de cadenitas voy a tejer esta primera parte de cadenitas voy a tejer una dos tres cuatro y cinco la vuelvo a pegar en la siguiente cadenita una dos tres cuatro y cinco y pego en esta cadenita y bien así como ya tejí esta primera parte de cadenitas voy a tejer las en toda la vuelta completa y regreso termine de tejer la vuelta de cadenitas aquí estoy por cerrar la vuelta voy a tejer dos cadenitas y voy a hacer lo mismo que hice en la vuelta número 5 aquí voy a tejer un punto alto donde está el marcador así y ahora vuelvo a pasar el marcador aquí comiendo tejiendo 5 cadenas 3, 4 y 5 pego en la cadenita 1 2, 3, 4 y 5 pego en la cadenita 1, 2, 3, 4 y 5 y vuelvo a pegar en la cadenita y bien voy a tejer esta vuelta completa y regreso terminé de tejer la vuelta completa esta la voy a cerrar diferente tengo mis 5 cadenitas y la voy a pegar aquí donde está el marcador con punto deslizado así voy a comenzar aquí tejiendo un punto bajo y voy a tejer 3 cadenitas 1 2 3 cadenas y aquí en esta cadenita voy a tejer un abanico comienzo tejiendo un punto alto 2 3 cadenas vuelvo a tejer aquí mismo en esta misma cadenita 2 puntos altos sigo con 1 2 3 cadenitas y la pego aquí con punto bajo vuelvo a tejer 1 2 3 cadenitas y se vuelve a tejer el abanico comienzo tejiendo un punto alto 2 2 3 cadenas se vuelve a tejer aquí mismo en esta misma cadena 2 puntos altos 3 cadenitas se pega aquí con punto bajo vuelvo a tejer 1 2 3 cadenitas y un abanico tengo 2 2 puntos altos sigo con 3 cadenas y vuelvo a tejer 2 puntos altos en la misma cadenita 3 cadenas pego con punto bajo y bien así como ya tejí estos 3 abanicos voy a avanzar a tejer un abanico en cada cadenita que me falta hasta terminar la vuelta completa y regreso termine de tejer la vuelta completa cierro con punto deslizado en el punto de inicio aquí aquí muestro cómo quedó terminé de tejer la redecilla o coletero como ustedes le conozcan ya solo me falta el último detalle voy a tejer una tira grande de pura cadenita termino de tejer esta cadenita y regreso termine de tejer la tira le tejí 150 cadenitas llámica y la tira y la tira y y aquí les muestro cómo se ve con estambre de cristal utilizando dos hebras para tejer y bien espero que este vídeo les guste les sirva y les sea de mucha utilidad y puedan tejer esta red de silla antes de despedirme les quiero agradecer a todos ustedes que se han suscrito a este canal y ven mis vídeos muchísimas gracias que dios les bendiga y si no nos presta vida aquí los espero en el próximo vídeo chau chau Gracias por ver el video.